Del estudio de Encanto y Big Hero 6. Vamos, tenemos un mundo que salvar. La familia Clayt acaba de estrellarse en un mundo extraño. ¿Dónde estamos? ¡Qué monodo! Quiero convertirlo en Menchal Dyson. Ahora... No te he entendido, pero seguro que ha sido inapropiado. Prepárate... Este lugar no es lo que parece. ...para la aventura. Necesitamos que lo solucionen, si no estamos condenados. ¡Condenados! Mundo extraño de Disney. Ya en cines. Mundo extraño de Disney.